Estos tipos salieron a pedir un referéndum revocatorio Y el CN les dijo que sí Y los tipos salieron todos Oye, salieron todos emocionados A maquillarse, afeitarse Ah, o sea, como si le Como si salieron Y consiguieron una, ¿sabes? Una cita de amor furtivo Como si los invitaron Para el Hotel Penélope, ¿sabes? Y los tipos fueron, se depilaron Se entalcaron Ah, fueron para la farmacia Y compraron pastillitas azules Ah, y compraron Profilácticos de colores y sabores Se pusieron a soñar Todo aquello, dijeron Ay, Dios mío, el patitubo Todo aquello Y pues, mira No, no Les cayó El CN Con sus Con sus, con sus cosas Y los dejaron Tú sabes Tú sabes Cómo los dejaron Vestidos y alborotados Dice El CN Que sí Sí Claro Ustedes tienen el derecho Constitucional al pedir Referendo ¿Cómo no? Pero Nosotros consideramos Que ustedes tienen que hacer Algunas cositas Para que haya referendo Es decir Van a recoger Las firmas Como yo digo Van a hacer las cosas Como yo digo Y van a cumplir Con las normas Que yo digo Yo no te estoy diciendo Que no lo hagas Solamente te voy a poner Una norma Que no vas a poder cumplir Resistencia Con contundencia Roma es lavado De conciencia Resistencia Por la libertad Resistencia Por la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad